A la mierda con Trump Maldita sea, el que no lo conozca es que está mal Es que está mal, es que está mal el que no lo conozca Nivel 1 A ver, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 500 Granjeros, vamos a poner Vamos a poner granjeros A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué pasa? ¡Victoria aplastante! Voy a poner Mosqueteros ¡Comenzar! Esto es Battlefield Una cuadra, a ver Una cuadra y algunas lanzas Comencemos así, comencemos así A ver, ¿qué tal? A la mierda Lo actualizaron y ahora el trineo de Santa Claus A ver, matelo, 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 por favor, matelo Quiero verlo morir ¿Cómo es que una cuadra muere enfrente de un escudo? Pero lo bueno es que vamos ganando, creo O sea, creo que tengan más tropas que ellos ¿Quiénes quedan vivos? El del escudo, el del escudo Pero estos dos Eso, matenlo, buena Bueno, ya que están así Voy a poner ballesta Catapulta Voy a poner una catapulta Voy a quitar esto Y voy a poner más bien Un bendito cañón Comenzar Quiero menor, présteme cien menor Quiero palchi Uy, lo mataron Pobre garra Mataron al garra Pero los cañones están haciendo lo suyo A ver, por favor, por favor, matenlos, matenlos Yo sé que ustedes pueden Solamente quedan, quedan, no sé cuántos quedan Pero quedan poquitos Ya mueren todos ahí Por favor, mate Buenísima, buenísima Solamente quedan dos Mátelo, buena, buena No, 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 falle así, no, falle así ¿Dónde, dónde están? Aquí Voy a acercar un poquito porque si no No ven nada A ver, mátelo, 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 mátelo Pero ¿por qué se suicidan entre ustedes mismos? Buena Ahora ellos tienen catapultas también Voy a utilizar a los chinos A los fitos Ok, no Un Donald Trump Un Trump Vamos a ver qué hace Trump Contra este ejército A la mierda con Trump Cuidado Los mexicanos le están tirando piedras Cañones Voy a poner uno aquí Otro aquí Y ahora voy a poner solamente mosqueteros Y cuatro piscens Pues claro que sí Ya está Comenzar Vamos a ver Oh, shit No, no, no Uf, no Solamente murieron uno, dos Dos de mi equipo han muerto todavía Ya han muerto tres Ya murieron los cuatro piscens Murieron No, voy a seguir contando Porque si no se me pierde la cuenta No, 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 no Creo que estoy perdiendo Estoy perdiendo, sí Por favor, que un cañón mate la catapulta Mata, mata las catapultas, por favor Ay, ya murió uno Pero maldita sea No, 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 no Tú eres pro, tú eres Chuck Norris Tú sigues vivo Sí, la roca La roca es la clave Pero no le dispares al Pero no le dispares al piso Mueres ahí Ahí mueres Ahí Salió volando A ver, voy a poner solamente piscens Un montón de piscens También voy a poner algunas catapultas mías Comenzar Oh, shit La batalla del año Bueno, creo que voy ganando esta vez Creo que sí Sí, esta vez estoy ganando Que le den la catapulta, por favor Sí, 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 sí Ahora gano, ahora gano, ahora gano Pero, pero ¿Por qué te mueres solo? ¿Por qué te mueres? Bueno, voy a poner barrel rollers Por favor, que los maten 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 ¡Pum! ¡Pum! Aquí, aquí ya mueren Sí, ahí ya están muertos todos Ahora solamente tienen que morir los lacayos Mátenlos A la mierda, no mueren de un disparo Esto es una derrota aplastante Ha perdido su espada al soldado ese Vamos, vamos, vamos más bien al modo libre Un darpixent Contra un darpixent ¡Comenzar! A ver, ¿qué pasa? Pues que se vuelven, ¿tó loco? Esto está muy trambólico hoy ¿Qué está pasando aquí? No, no, no sé, no sé Creo que no se van a matar Creo que no, porque no están sacando más pinchos Así que, a ver, no, no, no Voy a, voy a hacerlo más, más interesante Espérate que me salí Voy a poner un darpixent Contra muchas MI16 Lo van a sacar del mapa Yo creo que lo sacan del mapa A ver, fuera, fuera del mapa Fuera del mapa Fuera de mi casa, hijo de tu madre A ver, Battlefield vs Call of Duty Creo que va a ganar Call of Duty Bueno, no, no No, los cañones ya murieron Los cañones ya murieron Esto se me está yendo laguiado Y sí, va a ganar Va a ganar Call of Duty Es que mire eso Es que Ay, Donald Trump con el muro Pérese, pérese Que ese cañón Es el último superviviente Bueno, igualmente muere Porque, porque tiene que morir Es que tenía que morir Vamos a poner varios Samurai Master Contra sus, contra sus aprendices Samuráis contra sus aprendices A ver, a ver qué tan bien enseñaron estos Samuráis A sus aprendices Oh, shit Oh, shit Pero ahí parece que la cámara se vuelve loca Esto es una batalla sangrienta Los alumnos Los alumnos le acaban de ganar a sus profesores Bueno, son tres contra muchos A ver, a ver cómo les va a estos tres Bueno, a ese yo creo que le va a ir mal Porque ya está huyendo No, 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 no Les hizo la táctica de hacerse el muerto Es que son idiotas Es que son idiotas Míralos, míralos, míralos Soy un Samurai No saben ni pa' dónde están mirando No saben ni pa' dónde están mirando Bueno, ya ganamos Voy a poner vikingos contra griegos A ver cómo va esto ¡Comenzar! Oh, shit Esto va a ir la guiado La guiadísimo La batalla de los mil días Esto Esto es una paliza Esto es una paliza Es que acaban de palizar a los romanos Los vikingos los acaban de volver mierda Míralo Aquí está Leonidas ¡Ah, la mierda! A ver quién gana ahora A ver quién gana ahora Pero no pasa nada Yo termino esto aquí Porque si no, es que nunca termino Voy a poner ladrones contra policías ¿Cómo es? Pues voy a poner sus policías con sus bolillos Policías con sus bolillos y algunos ladrones ¿Dónde están los ladrones? Aquí están los ladrones Varios ladrones Varios garras contra aliós policías Ya está 990 y 990 Pero eso es el puntaje No, no vayan a creer que ese es el número de tropas Ese es el El Ya me entienden Ya me entienden El El precio de cada A la mierda No me se explique Oh, shit Prétenme si es menor Que parche Que horas son Que horas son Parche Uno versus uno Va a ganar Vale Y para finalizar este magnífico video Voy a poner un ejército de Hillary Clinton Contra Donald Trump Apuntaje A ver 5400 205.200 Ya está Hillary Clinton lanzando emails No, yo creo que va a ganar No sé cuál va a ganar Oh, shit ¿Pero quién está lanzando las bombas? Creo que lanzaron bombas No sé ¿Qué era eso? A ver Creo que va a ganar Donald Trump Va a ganar Donald Trump Por favor Dejen de construir muros Que ya con uno basta Pero, pero Se le van a ir los 7 billones Que tiene en el banco Construyendo muros Pero es que maldita sea Deja de construir muros A ver Esta batalla nunca va a terminar, eh A ver No, no, no Yo creo que más bien Voy a dejar hasta aquí el video de hoy Bueno, ahora sí Espero les haya gustado este video Si es así Denle like Suscríbanse Nunca olviden comentar Espero les haya gustado Mi retorno Este video Que hace dos semanas No subía video Pero bueno ¡Feliz Navidad a todos!